Mira, se tiene que revisar a fondo, pero hay que ser conscientes en dos temas específicos en materia, en la zona norte específicamente Benito, Cualestino. Al ser un polo turístico mundial, el turismo está exigiendo tener los servicios que ellos están viviendo en otros países. Y uno de esos servicios que el turismo está adoptando es el temor, por su propia seguridad. Entonces, no son políticas públicas que el gobierno está tratando de implementar. Son temas que nos vienen llegando por la globalización y que tenemos que tomar en cuenta. Que tenemos que revisar nuestro marco legal para ver de qué manera se pudiera revisar y se pudiera determinar cuáles deberían de ser las condiciones para que esto pueda funcionar. Ahora, de manera también muy respetuosa a mis compañeros taxistas de todo el Estado, hay que ser competitivos. No nos podemos seguir acostumbrando a lo que vivimos o de la forma en que hemos estado trabajando durante los últimos 40 años en Santa Fe. Tenemos que aprender que ya no es el Cancún de hace 40 años. Tenemos que entender que van a venir compañías competitivas y que lo peor que debemos estar haciendo es quejarnos para que no entren. Tenemos que buscar...